Nos encontramos con el Secretario de Hacienda, Nicolás Martín, de la provincia de Río Negro, del gobierno de Río Negro. Nicolás, contanos cómo son estas jornadas aquí en el Bolsón. Hay muchos representantes de distintos municipios de toda la provincia y cuál es el enfoque de este encuentro para que todos los municipios se vayan con herramientas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero, les agradecemos a la localidad del Bolsón por recibirnos, por recibir a todos los municipios de la provincia. Sí, bueno, es un encuentro que realizamos en el marco del presupuesto 2023, que estamos formalizando todas las instancias gubernamentales, nación, provincia, municipios. Y el objetivo es empezar a vincularnos en aspectos técnicos. Todos los municipios, todos los entes subnacionales, trabajamos en un mismo proceso, que es la formulación, con cuestiones comunes y cuestiones que son cotidianas a todos. Entonces, el objetivo es poder plantearlas, poder vincularnos y con esto contribuir a una mayor eficiencia y a una mayor transparencia de los gobiernos. Entonces, creo que entre todos podemos potenciarnos y hacer causa común y armar una masa crítica que contribuya a eso. Martín, uno piensa, bueno, qué importante es mantener un mismo lenguaje entre municipios, provincias u organismos nacionales, como para que todo lo que son, digamos, las gestiones sean más ágiles. Sí, por supuesto. Hablamos de una estandarización en la información, en lo que usted menciona, y eso es lo que apuntamos, que cuando hablemos podamos mostrarnos todos en un mismo lenguaje, y sobre todo porque generalmente la información es la que trasciende y los usuarios son terceros. Entonces, si nosotros hacemos la información para mirarnos a nosotros mismos, no nos va a servir. Bien, ¿cuáles son, Nicolás, los puntos importantes de desarrollo de todo este encuentro, que es una sola jornada? Sí, sí, es una sola jornada y ya habíamos realizado algunas más y lo que buscamos es que sea generadora de otras jornadas más. En este caso vamos a priorizar lo que es pautas para la formulación del presupuesto 2023 y lo que son los procesos de endeudamiento. Para eso nos van a estar acompañando autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, Ministerio del Interior y algunas provincias por ejemplo, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Entre Ríos, que ya tienen un camino recorrido en este operatorio. Bien. Y en este contexto de situación económica por demás delicada, bueno, clave poder justamente tener acceso a estas herramientas de financiación. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Y también en lo que hace al tema presupuestario, estamos mirando en un escenario tan incierto y tan variable, estamos hablando de los planes que van a guiar a las administraciones en el año siguiente, con lo cual tenemos que tener todas las herramientas disponibles para afrontar, las herramientas financieras para afrontar cualquier contingencia que pueda suceder. Nicolás, como mencionabas, el tema endeudamiento que siempre es tomado como una mala palabra en las gestiones y en el desarrollo también de las ciudades, contanos cómo es esta mirada y qué herramientas se aplican para los municipios. Sí, en esto del criterio, cabe mencionar lo que son las reglas de responsabilidad fiscal. Las reglas de responsabilidad fiscal son, primero, son reglas, son pautas que se establecen a nivel nacional y subnacional sobre un funcionamiento responsable de las administraciones. Entre ellas está la regla del gasto, la regla del endeudamiento, la regla del empleo público, que son criterios que se aceptan, comúnmente aceptados, donde a partir de esa información homogénea que hablábamos, vamos a poder transitar las gestiones administrativas. El vecino quizás que escucha suena como todo muy técnico, pero esto uno si lo analiza, repercute luego en la obra que puede hacer el municipio, en la transparencia, en la gestión también. Sí, por supuesto, porque a ver, cuando hablamos de la hacienda pública es la administración de los bienes comunes. Entonces es, por un lado, el poder tributario de captación de recursos que tienen los estados, su administración eficiente, que vuelve como servicio público o como política pública hacia todos los habitantes. Nicolás, bueno, cerrando, y qué importante la capacitación para el personal de los municipios, porque siempre se habla de las gestiones a nivel solo ejecutivo municipal, pero en realidad es un entramado mucho más importante. Sí, por supuesto, porque a ver, todos hablamos el mismo idioma, y es importante romper barreras y comunicarnos entre todos, estableciendo criterios comunes y, vuelvo a decir lo mismo, generando una masa crítica que avance en las distintas temáticas. Y que pueda trascender las gestiones, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque cuando hablamos de un plan de gobierno lo tenemos, siempre se establece, son supragestiones y son largoplacistas, así que a eso se apunta. ¡Gracias!